¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Ring of Pain. Hoy os traigo un reto bastante guay que me habéis comentado en el último episodio y es que si pasamos la partida, si nos pasamos la run con la cuchara, desbloqueamos una nueva reliquia, la última creo, que es la vela invertida si no me equivoco, y mejoramos la cuchara al siguiente tigreo, ¿vale? Pues creo que hay que mejorar la cuchara de bronce, plata y oro, me parece. Así que vamos con la vela doble y empezaremos con la cuchara, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. ¡Vamos! Es difícil, es un reto muy difícil empezar porque tenemos menos dos y menos dos, menos dos ataques, menos dos de defensa y solo tres de vida. Uno de ataque, cero de defensa. Empezamos bien. Perdón, me estoy como ahogando. Me quita defensa, me quita defensa. Bien. Bien. Me va como lagueado el juego, ¿no? Es cosa mía. ¿Por qué me va lagueado? ¿Qué está pasando? ¿Vosotros lo notáis que se laguea? Vale, más defensa. Está rota, ¿no? ¿La corona del ermitaño? Está rota. Vale, eh... No. Va, voy a darme el libro. Tengo cuatro ítems con el libro. ¡Hostia! Cuatro velocidad, pero... Bueno, me lo va a llevar. Tío, se me está lagueando y no sé por qué. Vale, ya no aplico esto porque tengo el puto libro. Así que, bueno, te meto esto aquí. Recojo esto. Esto no. Esto tampoco. No. Cada seis ataques congelo. No está nada mal. Defensa. ¡Ay! Que había un ladrón de estos. Vale, espérate. Hay que matarle, como sea. Mmm... Bien. Ataque, que no tengo casi nada. Otra poti. Poso de los deseos. Me puedo comer esto, me puedo comer esto... Y me puedo comer el ópalo, ¿no? Ganamos un montón de lucidez y es un atributo menos del que debo preocuparme. La cuchara, ¿no? Evidentemente. Y ahora, por último, me como esto. Tenemos once de lucidez base. Está muy, pero que muy bien. Muy perrón, ¿no? A ver, puedo reventar esto. Intentar matar a este tío. ¡Maravilloso! Tarro. Tarrier y defensa, tío. Me llevo esto. Un punto más de defensa, el cual está muy bien. Uno, uno, uno. Cinco de sigilo. Esto me da crítico y dos ataques. Me gusta muchísimo más. ¡Ah! Defensa. Defensa. Bien, 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 bien. Tengo que recuperar ataque y subir velocidad. Uy, esto me gusta mucho, ¿eh? Eso también. Pero me sustituye esto, así que me llevo esto. Necesito velocidad, ¿eh? Ah, cuatro de ataque. Defensa, vida. Pues nada, me subo el ataque. Vale. 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 Velocidad. Más defensa. Atacar te permite saltar. Lo sé que no quiero quitarme el crítico, tío. Bueno, vamos al caos. No puedo quitarme la cuchara bajo ninguna circunstancia. Ni aunque me den la mejor arma del juego. La justiciera o lo que sea. No puedo. Tengo que ir con la cuchara a tope, ¿vale? Amalgama, te mueres. Más velocidad. Esto no es malo, pero prefiero el veneno, la verdad. Uh, piel de piedra. Estupendo. Ay. ¿Esto qué es? Separados. Uh, aquí me puede... Ah, no. Yo decía, aquí me dan un arma, pero el arma no la quiero. Bueno, no importa. Aquí te dan el garrote, que creo que es legendario. Y es la hostia, eh. Pero bueno, puedo conseguir cositas, que también está bien. ¿No? Tres de velocidad. Tres de velocidad. Vale, más velocidad. Uh, como mato yo a este tío. Bueno, si tengo un poquito de suerte, le desvío. No le desvío nada. Bestia, en la cachiporra. Que es súper buena, tío. Es que mirad todo lo que me da. Cuatro ataques. Cuatro de velocidad. Cuatro de vida. Cuatro de mi mejor característica. O sea, es una locura de arma y no me la puedo llevar. Me duele muchísimo esto, eh. Pero bueno, es lo que hay. Qué pena, ¿no? Qué pena dejarla, tío. Que me duele mucho. Esto es un problema, porque no sé qué enemigo es este ni cuál es este. Joder. Vale. Cuatro de defensa. Voy a llevar cuatro de vida esta vez. Me está haciendo falta ya la vida, eh. Un saco de veneno, no lo quiero. Puedo... Puedo pillarlo e ir al polvorín. Y rezar, porque hay una poción aquí delante. Bueno, hay una aquí. El daño emprendente se reduce... Uh, esto es muy bueno, eh. La más amorfa que reduce el daño recibido a la mitad. A mí me encanta, ¿vale? Ese ítem. Vale, aquí tengo un problema. Y es que tengo que ir hacia la izquierda. Izquierda otra vez. Vale. Ataque... Lucidez... Lucidez. Igual puedo conseguir esto, eh. Con los enemigos que están aquí. Vale, si te puedo envenenar. No puedo llevármelo. A ver, ¿puedo convertir a este en una rana? Uno de alma. Ese me va a envenenar. No, no me puedo llevar el... No, no me puedo llevar el legendario. Porque esta me va a dar muy poco. Seis. Y la bola esta... Catorce. Ese catorce son veinte. Me quedaría como máximo en ciento cincuenta y cuatro. No me puedo llevar el legendario, eh. Qué pena, tío. Bueno, tienda. ¿Algo bueno? El gorro de la agilidad está muy bien, eh. Me gusta. Las maldiciones dañan también a los seres adyacentes. Las maldiciones me curan. Pero pierdo muchas cosas, ¿no? Pierdo más defensa, más velocidad. Las maldiciones me curan. Voy a llevar el épico. Qué pena no poder sustituir a esta mierda. No me gusta nada, eh. ¿Veis que era un reto difícil? Bueno, te puedo envenenar. Es un reto difícil, de cojones. Es que esa puta cuchara... Polvorín... Emboscada. Aquí hay un épico. O legendario. Un épico. Vale. A ver cómo me lo monto. Putada, eh. Porque tengo esto, eh. Porque tengo la curación. Que si no perdí aquí mismo. Menos 50 resistencia a todas las maldiciones... Uf. Ah, bueno. Pero las maldiciones me curan. Las maldiciones me curan. Quizá no pueda coger pergaminos malditos, pero... Uf. Vale, 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 vale. Acabamos de mejorar mucho. Y en velocidad no nos puede ganar nadie. Más ataque. Más ataque. Por ahí viene un explosivo, ¿no? Sí. Dos pociones delante que me curan. Ven aquí, anda. No me escupas. Vale, perfecto. Me puedo llevar eso. Cuarenta. Escudo espinoso. Al desviar devuelves daño. Pierdo dos de lucidez, pero gano mucha defensa y vida. Bien, perfecto. Me gusta. Fuente de la vida. Encrucijada. Fuente de la vida... Sacrificas vida máxima por curarte, si no me equivoco. Epicentro. Paciencia. Me voy a llevar paciencia, que hay ítems gratis. Vale, por la derecha hay varios. Bastantes, además. Vale, un épico. Obtienes almas al sufrir daño por explosiones. Gano muchísima vida, gano velocidad, gano lucidez. Pero pierdo defensa y pierdo ataque. No es malo, ¿eh? No es nada malo. Gano bastante vida que me hace falta. Pero no. Hostia, esto me da muchísimo de todo, ¿eh? A ver, la masa morfa es Dios. Reduce el daño físico a la mitad. Es muy buena, pero... Es que esto me da de todo, tío. Voy a cambiar la masa morfa por eso. Puedo quitarme el crítico y llevarme esto. No merece la pena. Vale, más un ataque en cada zona. A ti te mato. Y nos vamos. No sé si me arrepentiré de haberme quitado la masa morfa, ¿eh? Me encanta ese ítem, tío. Más defensa, más lucidez, más defensa. Épico. ¡Ah, y el de la salida! Espérate, que lo pierdo. No te vayas, ¿eh? Vale. Defensa, velocidad... Más defensa. Detonación o las pociones. Las pociones, ¿no? Tienda. Tenemos de sobra. Desviar el ataque de un ser lo deja congelado. No, voy a ahorrar porque quiero un legendario. Y ahora empiezan a salir ya. Vale, tengo un problema. Me ha robado el gorro, ¿eh? Menudo cabrón. Vale. Entonces esto me cura, ¿no? ¡Ah! Las maldiciones dañan. No curan. Te juro que pensaba que es que curaban, tío. Se me ha ido la olla. Se me ha ido totalmente la olla, chicos. 90% de fallar. Se me ha ido totalmente la olla. Y son todas pociones malditas. ¡Uh! Pues espérate un momento que ahora estoy bastante jodido, ¿eh? Estoy bastante jodido ahora mismo. Menos tres a todo. No. Todas pociones malas, ¿eh? Me tengo que quitar el amuleto ese de la maldición. No tengo para curarme. Me arriesgo. ¡Qué salvada! ¡Dios! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada más bestial, eh! ¡Qué salvada más bestial, tío! Se hablará de esto en los libros de historia, seguro. ¿Una máscara? Epicentro... Vamos al epicentro. Que el boss este no es para tanto. Hay una barbaridad de enemigos, ¿eh? Aquí te hinchas a almas, tío. Te hinchas a almas. Me gusta esto, ¿eh? Sobre todo por la velocidad que me da. Vamos a abrir el épico. Otra vez el gorro este. Vale, esto me lo puedo llevar. Uf, doble mejora. ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico, ¿no? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Cómo se ha cambiado, tío! Vale, ¿qué hay aquí? Al morir un ser explosivo, se barajan todas las cartas. Pierdo 10% de crítico, ¿eh? Pero bueno, gano vida, gano velocidad de movimiento. Cambio a las almas por estadísticas. Bien. Por características, por mejoras, lo que sea. Vale, hay una tienda ahí. Legendario. Las cartas frontales quedan congeladas e inmovilizadas. Esto es muy bueno. Me ha devuelto el daño, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Y es la siguiente. Llevarnos todas las almas que podamos. Y aquí hay otra mejora, ¿ves? Vale, hacemos así. Velocidad, daño, daño. Velocidad, defensa, bien. Ay, podía haber roto esto y coger la poción. Eh. Soy tonto. No tengo nada. No me voy ni a molestar lo que hay, porque me puedo tiltear. De ver lo que hay. Vale, tú te mueres. Joder, hay una amalgama ahí, tío. No para de comer la puta. Vale. Quédate ahí quieta. Esto me gusta bastante. Mucho. Esto es muy bueno también. Pero prefiero esto. Duplica la lucidez. A estas alturas no renta, ¿no? Tu, 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 tu. Se ha descongelado. ¿Por qué me quita tan poco ahora? ¿Por qué no me quita tan poco? Y antes me hacía más. No lo sé. Bien. Pegué unas buenas hostias, eh. Agobio me gusta. Mierda, me explotan en la cara, tío. ¿Hay pociones? Sí, allí. Daño sobrante. Vale. Sigilo garantizado al pasar seres venenosos. Bueno, envenenados, mejor dicho, perdón. Y me da más crítico. Pero prefiero esto, ¿verdad? No voy a pelearme con este. Agobio. Esto es veneno. ¿No? Me pico gratis. ¡Ah! No puedo llevarme esto. En cada zona habrá entre uno y tres seres explosivos adicionales. ¿Me renta? Yo creo que no. Oye, una careta. No me ha salido ni una sola máscara. ¿Qué pasa? Buah. ¿Pero por qué hace eso? ¿Qué injusto? Mete mucho veneno ese tío, ¿eh? Vale, no me llega para ningún legendario Bueno, puedo destruir algo No Podría destruir el tarro, por ejemplo, pero... No merece la pena Vale, quince Vale Sin duda alguna, vamos La petrificación en área es... Bastante goto Eso creo que me puede llegar a costar la vida, ¿eh? Esas explosiones así creo que me pueden llegar a costar la vida más adelante Creo, ¿eh? Tengo la impresión Las explosiones me causan la mitad Esto lo necesito Pues más adelante habrá muchísimas explosiones Y puedo morir fácilmente Vale, vamos a encrucijada Agresividad Camaradas Pies de plomo Vale, pies de plomo Que aquí suele haber cosas tochas Y luego ya viene el nivel 16 Que es el último Pasan cosas muy locas Vale, dame esto Esto es muy bueno Intimidar Pierdo 5 de velocidad Soy inmune a la intimidación Pierdo mucha velocidad Pero gano vida, gano lucidez Y puedo intimidar Lo cual me parece bastante goto Intimidación Vida Vida Bien Si le congelo Vale Evito el ataque Me falta daño Me falta daño, ¿no? Me está faltando bastante daño Yo creo, ¿eh? Oh, me ha costado vida Me ha costado vida eso Me falta daño, creo, ¿eh? Por lo cual no puedo tomar el camino de la oscuridad Tengo que ir a por... A por búho Tengo que ir a por búho ¿Por qué me explota de esa manera, tío? No Vale Vale He perdido el stun Joder ¿Es inmune a esto? Sí A ver, dame esto Tío, ni una máscara, ¿eh? Quiero buscar una máscara Esto me gusta Más crítico Me viene bien Me acaba de explotar dos en la cara Esto me va a costar un huevo, ¿no? Y parte del otro también Joder Me van a explotar cosas en la cara, tío Y voy a morir Por favor Joder, tío Qué putísima locura No sé cómo estoy sobreviviendo Vale Ataque Defensa Ah, un puntito más ataque Vale Hay que romper los pilares, ¿vale? No se cancela la explosión Pensé que la Pensé que la explosión se cancelaba Menos mal que tengo lo de reducir daño a explosiones, ¿eh? Porque me cago en la puta Qué barbaridad No puedo ir, ¿no? Lo he evitado ¿He evitado el daño? Creo que lo he dodgeado, ¿no? Vale Vale Qué suerte Bien Joder, me ha costado, ¿eh? Lo he pasado mal Es que hemos ido sin máscara y sin arma ¿A eso le llamas una navaja? Acaba el juego con la cuchara A ver, a ver, a ver, a ver Cuchara de bronce Hemos desbloqueado la cuchara de bronce Supongo que la otra vela No la tenemos aún, ¿verdad? Vale, la otra vela La vela invertida Me imagino que se desbloqueará Con la cuchara Bueno Con la cuchara de bronce Ahora hay que conseguir la cuchara de plata Con la cuchara de plata Conseguir la cuchara de oro Y creo que con la cuchara de oro Consigues la otra reliquia, ¿no? A ver A ver si está por aquí Aquí, cuchara de bronce O sea, es peor que la otra ¿Dónde está la otra? Es peor Porque la otra es menos dos Menos dos, dos Tío Escucha ¿Por qué no sale la otra? Ah, vale Es que evoluciona, evoluciona La otra era Menos dos ataques Menos dos defensa Tres de vida Esta es Menos tres ataques Menos tres defensa Cinco de vida Esto va a ser muy difícil cada vez Fuck Habrá que hacerlo con algún otro objeto Quizá con el farolito El farolillo del buey Ah, claro Es que el farolillo del buey ¿Cómo buscamos la cuchara? Con la vela doble A menos podemos elegir la de inicio Pero bueno Espero que os haya gustado el episodio Dejad un like si es así Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!